Vamos a contar con cerca de 50 stands de artesanías varias en cuero, en vidrio, en madera, en piola, va a haber flora, va a haber árboles nativos, plantas en general y también vamos a tener la parte de plaza de comida donde va a haber mucha variedad para almorzar, así que esperamos a todos que nos visiten este domingo de 10 a 19 en Plaza Flores para pasar un lindo domingo y compartir este evento. Contamos también con instituciones del barrio que se acercan, que van a participar, el Club Remeros que va con una propuesta muy interesante de Zumba a las 11 de la mañana, de tarde también va a participar la Escuela de Arte, que es una institución del barrio con una banda de niños y con un espectáculo artístico. También tenemos dos cantautores de Salto, como es Charles Prates, que va a estar en la tarde también y bueno, y cerrando el espectáculo, Nacho Toso. También recordarles que vamos a tener una zona de juegos también, de inflables, la comisión va a tener un stand para aquellos que quieran informarse para futuras ediciones o un poco tener conocimiento de qué actividades realiza la comisión, se puede acercar, que allí va a haber gente permanentemente, aparte de una zona de juegos tipo Carmes, que también organizamos como la comisión. Así que bueno, los esperamos, el clima nos va a ayudar, según los pronósticos, así que esperamos a la gente y bueno, y en la parte de gastronomía, para todos los gustos, dulces, salados, hay distintas propuestas también que van a estar muy interesantes.